¡Suscríbete al canal! Que va a ser nada menos que la parte de la llanura de los rayos Anteriormente hicimos toda la parte de Guadalajara y Río de la Luna Y bueno, ya viste que tampoco fue necesario hacer mucho Las dos zonas prácticamente se completaron automáticamente Fin del episodio, ¿vale? Sin hacer gran cosa Pues aquí, bueno, va a cambiar Va a cambiar porque, bueno, principalmente para esto, para completar esta misión Había que hacer, bueno, acceder, mejor dicho A una especie de zona secreta de esta zona, ¿vale? De la llanura Pero es fácil, no os preocupéis porque es una tarea fácil Lo difícil, bueno, viene después Porque aquí, en este momento, en esta zona del capítulo 5 Se puede acceder a una zona, bueno, que es la misma Que vamos a entrar ahora, pero... Digamos, es como un reto, ¿vale? A ver... Genial Que pronto nos encarga la misión Bueno, a ver Monstruos electrificados Objetivo es terminar los monstruos de las torres Muy bien, bueno, a ver Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que vencer a estos tipos, a las quimeras, ¿vale? Muy bien Pues venga, vamos a empezar con la... Con la primera Qué sencillita Estos combates Son fáciles Tampoco es necesario que os dediquéis a aumentar los atributos Porque, bueno, estos combates, como veis, se vencen fácil Simplemente equipar una... Una destrisfera que tenga mucha fuerza Y ya está Vamos a ver Vamos a... A complementar un poco más el equipo Con las tres Vamos a ver Para empezar a Yuna Vamos a ponerle maga blanca Para que aprenda más habilidades Venga Que hace mucho que no ponemos Atuendos diferentes a las chicas Vamos a ver Con Pain Lord Oscuro, por ejemplo Y con Riku La que está puesta Cazadora, vale Para que aprenda más habilidades Bueno Accesorios Vamos a cambiarlos Vamos a ponerle En lugar de doble vida Pues no sé Vamos a ponerle más fuerza, por ejemplo Venga A las tres A ver A ver dónde está aquí El cinto de Adalith No le veo, tío Aquí Vamos a ver Veamos A Yuna Vamos a cambiarle Sí, ya que tiene puesto Maga blanca Vamos a ponerle Accesorios que potencien El poder mágico Ya que aquí la fuerza Como Además directamente no ataca Porque no existe el comando Atacar Con esta Este será puesta Pues es tontería Aumentar la fuerza Chicos Dedicaros a Con este atuendo Pues dedicaros a Aumentar el poder mágico Vamos a ponerle Por ejemplo Ah, mira Este accesorio Vale Blasón mágico Para reducir a cero El coste de PM Muy bien Esto se lo quitamos Y vamos a ponerle Otro más Interesante Como por ejemplo Esto Ah, bueno Pero con este Ascesorio equipado No ganábamos PH No, nada Otro más Más equivalente A este A ver Este por ejemplo Magia más Vale Bueno Bien Una vez hechos los cambios Pues vamos a vencer A estos tipos Chicos Vamos a ver Aquí hay cofres El contenido de estos cofres Bueno, varía La calibración de las torres Que hicimos en los capítulos 2 y 3 Esto forma parte Entre comillas Vale Bueno, de este minijuego El contenido de De estos cofres Pues varía Vale, por ejemplo En la primera torre Si, bueno Calibramos correctamente Dicha torre En este momento En el capítulo 5 Recibíamos El mejor objeto Que era como veis Un elixir Vale En las siguientes torres Pues igual A ver ¿Qué nos deja esto? Otro cofre con A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un elixir Vale Bueno A ver Como ya os dije Por otra parte Chicos Este minijuego El completarlo Con éxito Pues no varía Es decir Bueno Se puede Completar El 100% Sin necesidad Inclusive Bueno Digamos Participar En este minijuego Vale Es algo opcional Completamente Porque aquí Lo más importante Que se consigue Es el accesorio cinta Pero como ya tenemos uno Un accesorio de estos Pues Es tontería Entre comillas Es tontería Bueno Pues el conseguir otro Vale Otro accesorio de estos Otra cinta Vaya Pero bueno Eso ya Cada uno Pues Como quiera hacerlo A ver Putas luchas Tío Venga Fuera Joder Que bestia Macho Vamos Yuna Venga Actúa Rápido Eso es Cura Más Más Muy bien Es la hostia Este accesorio De consumo Pemi Igual a cero Me encanta Una libertad Vamos Absoluta Para lanzar hechizos Encima Con magia Más Pues mejor aún Porque Ya sabéis Esa habilidad Aumenta El daño De los hechizos Da igual De Bueno Si son Mágicos O O de O de curación Para hacer esto más rápido Vamos a cambiar Necesario Necesario Y vamos a poner Ningún encuentro Porque si no Vale Veamos Ultra esencia Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Muere Michejo Bien Vale Vale a ver Ya que estamos aquí Vamos a entrar en la tienda Porque no sé si Había algo importante Sinceramente Aunque bueno Aquí estaba el tipo Estelalvez Que nos decía Las estadísticas Que hemos ido Bueno Teniendo con las torres A ver Te explicaré Cual es la situación actual Vaya Si ya has derrotado A más de la mitad Ánimo Que te falta poco Vaya Poco más El que tengo que explicarte De la situación Soy yo Tío Joder Vale Bueno No nos da Posibilidad De ver las estadísticas De los rayos esquivados Bueno De las torres Calibradas Que diga Perdonad Es que esto de los rayos Confunde bastante Con la entrega anterior Como ya sabéis Aquí también había otro Mejuego Bastante lioso Que era el de esquivar rayos Pero bueno Sigamos A ver Nos quedan Otros Otros 5 bichos De estos Otras 5 quimeras Bueno venga A ver Cofrecito con ¿Qué es esto? Anillo eléctrico Muy bien A ver A partir de aquí Estas torres Son las que Bueno Los objetos Que nos sueltan Estos tipos Son Digamos Más valiosos Si completamos Con éxito Eso sí Todas las Las torres Para rayos Eso era bueno Las 5 últimas Eran especialmente Difíciles Completarlas Acertar Bueno Los 30 Si eran 30 Me parece 30 veces Pues era algo Especialmente difícil Pero bueno Cofrecito con Anillo de Festo Vale Y aquí otro más Que le he visto De reojo A ver ¿Qué es esto? Eter más Por 2 Bueno Bueno venga A por el siguiente ¿Qué es esto? Vale, a ver Ahora llega lo más importante Hay que buscar la última torre La décima Y ahora como veis Sale marcada en el mapa El punto rojo, vale Así que Una vez lo encontremos Pues Hay que prepararse bien Vale, hay que prepararse bien Porque bueno Vamos a luchar contra un jefe Un boss Como queráis decirlo Vale, que es un Bégimo Y este tipo bueno Tiene bastante vida Cerca de 30.000 Nada menos Y sus ataques para colmos Son bastante fuertes Así que Vamos a ver Yo creo que con esta estrategia Chicos, con este equipo Yula con Maga Blanca Pain con Lord Oscuro Y Riku con Cazadora Pues este combate Se puede ganar bien Con esos niveles Vale, nivel 75 Un 74 De todas formas Si tenéis menos nivel Pues no sé Intentad equipar Una Maga Blanca Por supuesto Para poder curar Que esto es imprescindible En cualquier combate Contra un jefe así Medianamente fuerte Y bueno Con las demás Pues Bestisferas Que den más fuerza Y por supuesto Accesorios Que potencien más Las estadísticas De fuerza y defensa Vale, ya que Bueno, aquí la defensa Y la fuerza Especialmente Son bastante útiles Elevarlas Para matar Cuantosantes al tipo este Vale Y bueno Otra cosa más importante Que es la más importante Diría yo Es tener disponible La magia coraza Coraza y escudo Vale, antes de entrar En combate pues Equipáis Maga Blanca A una aliada O bien Bueno, pues miráis Si tenéis Objetos que Bueno, provoquen Ese mismo Efecto Efecto escudo Y coraza Vale, manto de luz En este caso Y manto de luna Vale Así que Vamos a curar Antes que nada Ni poción Vale Y a por él Vamos a ver Yo creo que no Bueno No va a costar mucho Vencerlo Pero bueno Nunca se sabe Además Creo que el tipo este Si Especcionarla Vale Creo que el tipo este Nos apareció ya Un par de veces En el coliseo En una de las copas Creo que fue la copa gran Me parece Ya nos apareció Más veces Pero bueno Es un jefe Que la verdad Bueno Es algo más difícil Que los anteriores Que hemos tenido Vale Vaya bicho tío Vaya mastodonte Joder Bueno Lo primero Vamos a poner escudo A ver Con Riku Bala azul Genocidio Venga Atacamos Escudo y coraza Venga Ahí va Plan B Antimagia Vamos a quitarle Dos estados positivos Porque si no Si de mil quinientos Joder Y con escudo puesto Hostia puta tío Pues venga Otra vez Coraza ¿Te ha puesto? No A ver Joder Que pasada tío Esa habilidad A ver Momento crítico Ha muerto Nos hace meteo Bueno No nos quita mucha vida Pero no nos dejes engañar Que ese Ese ataque O esa magia Muy conocida En otras entregas Pues es mortal Porque puede quitar mucha vida Incluso de matarnos De golpe Por eso La magia escudo Es fundamental Antes de morir Vale A ver Fijaros que ha puesto Misión cumplida Y no fin del episodio Eso quiere decir Que bueno Nos queda aún algo Por hacer aquí Vale Una losa de tuendos Aura protectora Vale Bueno Muchas gracias No he entendido Eso ya no Ah vale Gracias Rico Creo que está conectado A los otros No creo Que hay una fe Aquí Uh oh Tengo un malo Sentido De esto O llevaré La fosa Muy bien Eso si lo he entendido Bien Pues venga Entramos en la fosa Vamos a ver Vamos a ver Porque se nos presenta Un rompecabezas Bastante difícil Chicos Posiblemente Este puzzle Pues sea El que por ahora Bueno Llegamos de serie Más difícil Aunque vas a ver Que la primera ronda Por así decirlo Vale Que es Bueno La primera visita Que estamos haciendo Es fácil Porque Simplemente Hay que avanzar Hasta la flecha roja Me acaba en el mapa Sin hacer nada Pero luego después Digamos Se puede entrar Otra vez aquí Vale Que ya es el reto Entrar aquí Y bueno Llegar hasta el punto rojo Por segunda vez Para coger más que nada Un cofre Vale Un cofre que es Bueno Un accesorio importantísimo Que no estaban Vale Pero para esto Bueno Había que completar Pues este reto Así que Lo primero pues Vamos a llegar al punto rojo No sin antes Coger todos los cofres Aquí hay un montón Porque esto es una Una especie de laberinto Como veis Bastante confuso Y lioso A ver Menos mal Que el mapa Los guía Porque si no Hubiese mapa aquí Madre mía Tela para pasar esto Para completar esto Sería imposible Completarlo Sin el mapa Vale A ver ¿Estamos saliendo O estamos yendo bien? Estamos saliendo Me parece ¿O no? Me he perdido Tío Me he perdido A ver Me he perdido Ah sí Creo que vamos bien Sí, sí, sí O no Ah no Ahí está la salida Hostia puta Vale Para empezar Mal La fosa está Digamos Completamente desbloqueada Y ya nos estamos perdiendo Imaginaros cuando esto Bueno Haya que hacerlo Seriamente El reto A ver Esto que es No reacciona Ah vale Muy bien Interesante Botón Bueno Pues otra vez abajo Venga Y otra cosa más importante Aquí recorrer Bueno Esta ruina O esta cueva Como queráis llamarlo Sin el Bueno Sin la habilidad Ningún encuentro Pues como que es Un poco ir a lo loco ¿No? Porque aquí Los combates Además se producen Con más frecuencia Y para Como veis Pues el recorrido Es largo Así que Si no queréis Tiraros horas y horas Aquí para llegar Al punto rojo A la primera Pues Ese accesorio Va a venir de verlas Vaya El brazar repelente A ver Por aquí ahora Y ahora de frente Por aquí Un momento Pero vamos a A ver si por aquí Hay más cosas No Hay una pared Que lo bloquea el paso Un muro Nada Y para el fondo Tampoco Hay otro interruptor Que seguramente Tampoco reaccione A tocarlo Nada Esos botones Digamos que son Bueno Forman parte Mejor dicho Del reto Y ya hemos llegado Vale Pues tampoco Era tan difícil Ahí va la hostia Bueno Mejor A ver Antes de hablar con Cid Que está aquí Medio muerto Vamos a prepararnos Para otro combate Contra otro jefe Chicos Que es Panzer Este es algo Más Sencillo Que el anterior Vale De hecho Inclusive Yo creo Que no hace Falta Ni cambiar Nada Así como Está 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 Bastante Bien Sí Bueno A ver A ver Vaya No vale Aquí está el tesoro Que estaba guardado De la cueva Bueno A ver Y que tenemos aquí Les acompañan algo Sondas Vale Pues venga Un genocidio Por aquí Ataque físico Con Pain Y con Yuna Pues Coraza A tomar por cul Las ondas Muy bien Vale ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Te parece poco, Yuna? Hija de mi vida, joder. Bien. Esta es una gran cantidad de ingenierías, ¡eh! ¡Que no te puede darme다! Y una gran cantidad de ingenierías que tengas. ¡Hija de mi vida! ¡No me la hagan! ¡No me la hagan! No, aun. Sid y el hermano se han llevado mucho a los demás durante los años. No incluso Riku sabe lo que ha causado su final falla. Aún, hay algo agradable sobre todo. Si solo me hubiera hablado así con mi padre. O tú, con tuyo. A pesar de todo, nos queda el reto ese que os he dicho, que es completar otra vez esta cueva. Eso ya es el reto más difícil. Como no da gran cosa, porque el accesorio que no están se puede conseguir de otra forma, aunque es difícil también sacarlo. Pero bueno. El recorrido de la cueva esta llegaremos, chicos. En un episodio aparte, ¿vale? Por ahora ya hemos terminado. Así que, a ver un momento. No sé si teníamos algún tipo de esfera pendiente por ver, creo que no. Pero, vamos a mirarlo ya que estamos. Ah, sí, tenemos esta. Me parece. A ver. El recorrido de la cueva de la cueva. El recorrido de la cueva de la cueva de la cueva. El recorrido de la cueva de la cueva. Y mis amigos. Me también. No tengo más lugar que ir. Entonces, ¿por qué me han venido? Yo también soy el maestro de Yevon. No creo que Maestro Keenock y algún otro maestro estarán vying por poder behind the scenes. Así que un enemigo de un enemigo es un amigo. No voy a fallar. Muy bien. Voy a llevarlo a mi lado. Considera la recordación de tu relación con el crimson squad y ha reparado. You have my thanks. I will go into hiding until the time is right. Is this wise, Your Grace? Who knows what he might be planning? I can use him. Like the High Summoner's daughter. No me olvido preguntar tu opinión. La chup de la señora Yuna ha cruzado el flujo de la moonflora. Ahora, ¿verdad? ¿Vamos comenzar preparaciones para bienvenen a mi esposa de la señora futura? Muy bien. Es curioso ver, bueno, de primeras a Seymour en esta entrega porque no estamos acostumbrados a verle. De hecho, es la primera vez que la vemos. Y, bueno, esta escena realmente, bueno, es de la entrega anterior. No sé por qué está aquí. Porque, bueno, correspondería mejor que hubiese saltado o, bueno, se pudiese ver en la otra entrega. Porque aquí, bueno, es que no tiene sentido verla. Pero bueno. Fin del capítulo, chicos. Próximamente continuaremos con más misiones de este episodio. Capítulo 5. Vamos a guardar aquí abajo. Venga. Pues nada, si os ha gustado, como siempre comentarlo. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas, como siempre. Y hasta la próxima.